Evangelio de Lucas, capítulo 1, empezando en el versículo 26. Dice así, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel, en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su viejez, Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hace aquí la palabra del Señor. Pues nosotros aquí en Toledo, vivimos en una ciudad y en un país que está muy enamorada con María. Tanto que Talavera, la ciudad segunda más grande en la provincia de Toledo, Talavera fue dedicada a ella. Es decir, la ciudad es Talavera de la reina María. Muchos amigos míos aquí nacieron como católicos y me han dicho que No tengo nada que ver con la iglesia, pero oh, yo amo a María. Hay tanto énfasis sobre ella que para muchas personas María Se ha convertido en alguien más importante que el Espíritu Santo. Y para algunos quizás incluso más importante que Jesús. Y todo esto es por una larga, por muchos eventos y decisiones y concilios Y mucha obra de la iglesia católica romana durante los siglos. Que durante muchos siglos la iglesia inventó muchos nuevos dogmas y doctrinas sobre María. Y son ideas nuevas que no se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, en el año 1854, Roma declaró que María nació sin pecado. Y por eso la llama la Maculada. Luego, en 1950, Roma declaró que dado que ella supuestamente nació sin pecado, Vivió sin pecado, entonces, bueno, la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Y si ella no tenía pecado, pues ella no murió. Fue asumida al cielo. Por eso las fiestas de la Asunción y la Maculada son para María, no son para Jesús. En los documentos del segundo concilio de Vaticano, que terminó en el año 64, 1964, leemos que de acuerdo con Roma, que María es invocada, eso es directamente de su libro, y si quieres puede mostrarte el libro y esta página. Dice, María es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Títulos, muchos que son del Espíritu Santo, ¿no? Luego dice que también ella fue elevada al trono por el Señor como reina del universo. El documento también habla de la manera que ella colaboró con la obra del Salvador, con la obra salvadora del Señor Jesucristo. También dice que, sentado ahora sobre su trono en los cielos, que María no abandonó su misión salvadora. Dice que ella tiene una misión salvadora. Y como he dicho, esas no son mis palabras, son directamente palabra por palabra de la traducción española de la Iglesia Católica aquí en España. Yo compré el libro en su librería y tengo aquí, si quieres verlo. Y son palabras difíciles de creer porque la María de la Iglesia Católica no tiene nada que ver con la María que vemos en la Biblia. Son personas muy diferentes. Y muy lejos de ser la reina del universo que colabora con Jesús en su obra salvadora, aún más lejos de tener una misión salvadora, la María que vemos aquí en Lucas y en toda la Biblia es más de una mujer muy humilde. Sí, es verdad. Ella era una vergen cuando nació Jesús. Eso es la verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que creemos y confesamos cada domingo en el credo. Ella también era un gran ejemplo de la fe. Es decir, que María era una humilde sierva del Señor. Ella aceptó la voluntad de Dios, no importa el coste personal a ella. Y si quieres ver más de su papel bíblico, el papel bíblico de María, os recomiendo mucho el libro escrito por el pastor Leonardo de Cherico sobre ella. Editorio Peregrino también hizo una conferencia con él sobre este tema y está en la página o en el canal de YouTube de Editorio Peregrino. En la última parte de su libro, y no es un libro grande, es 100 páginas, muy pequeño. Puedo leerlo en un par de horas. En la última parte de Cherico tiene una gran exposición del papel que María tiene en la iglesia, de acuerdo con lo que vemos en la Biblia. Y aunque digo papel, más bien es ejemplo. Es ejemplo porque ella no es la salvadora ni la mediadora. Solo Cristo Jesús es el salvador. Solo Jesús es nuestro mediador. Y eso es lo que veremos esta tarde. Esta tarde veremos a María y la profecía de su concepción virginal. Y la veremos en cuatro partes. Primero, veremos un sitio humilde. Segundo, veremos a una mujer humilde. Tercero, veremos una pregunta humilde. Y cuarto, veremos a una respuesta humilde. Primero, entonces, empezamos viendo a un sitio humilde. Versículo 26 dice, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes es una referencia al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la parienta de María. El ángel Gabriel visitó en los últimos versículos que vimos la semana pasada. Elizabeth y Zacarías iban a ser los padres de Juan el Bautista. Y Juan iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y ella, Elizabeth, estaba embarazada siendo muy vieja para sagrar a María que Dios estaba en control. Para afirmar la profecía que el Señor le había dado a ella. Y el sitio de esta visita del ángel Gabriel a María era muy, muy humilde. Nazaret no era una gran ciudad cosmopolitana. No era como Roma ni como Jerusalén. Nazaret era un pueblo rural. Quizás había unos 400 personas que vivían ahí. Era tan pequeña que para ayudar a los lectores a ver su ubicación, Lucas tenía que decirles que estaba en la provincia de Galilea. Es decir, que muchas personas, incluso personas en el primer siglo, no sabían dónde estaba Nazaret. Nazaret era muy pequeña y parece que también no tenía una buena reputación. En Juan capítulo 1, versículos 45 y 46, leemos, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Pues no tenía una buena reputación el pueblo. Y además, es muy llamativo la diferencia entre los dos anuncios de este primer capítulo de Lucas. Los dos anuncios de Gabriel. En versículo 11, Gabriel apareció a Zacarías en el gran templo en Jerusalén. Le apareció estando en pie a la derecha del altar del incienso. Si hay un lugar donde uno podría esperar a recibir una visita por un ángel, pues es aquí. Es en el templo del Señor, en el santuario, parte más santo del templo del Señor. Era un sitio tan especial, tan santo, que solo un sacerdote pudo entrar a la vez y solo dos podrían entrar en el día, uno por la mañana y otro por la tarde. Esta semana, los líderes de los países de OTAN estaban en Madrid para una cumbre muy especial. Y el martes, ellos visitaron el Museo del Prado para una gala muy grande, una gala real, con una visita privada con el rey de España. Y ahí había muchos embajadores, presidentes y generales. Era un sitio. El Museo del Prado es un sitio digno para estos líderes del mundo. Sería muy raro, sin embargo, si el presidente Biden o su embajadora visitaría a un pueblo como Barciencia. La diferencia entre el Prado y Barciencia es como la diferencia entre el santuario del templo y Nazaret. Bueno, la diferencia entre el templo y Nazaret es aún más, porque Nazaret tenía la mitad de la población de Barciencia. Y era básicamente un pueblo de pastores de ovejas y granjeros. Nazaret era un sitio muy, muy humilde. Segundo, conocemos a una mujer muy humilde. Versículo 27 dice que Dios envió a Gabriel a una vergen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la vergen era María. María, siendo una residente de Nazaret, seguramente era una joven humilde. Y digo joven porque probablemente era muy joven. La Biblia no nos dice su edad. Pero en aquel tiempo, sobre todo en los pueblos pequeños, la edad mínima para estar desposada era 12 años. Y en los pueblos, las mujeres solían de casarse cuando tenían entre 13 y 18 años. Entonces, para las jóvenes aquí, entre 13 y 18 años, si hubiera vivido en Jerusalén o en Nazaret en el primer siglo, es posible que ya hubiera estado casado. Entonces, ella era joven, probablemente entre 15 y 18 años. Y cuando dice que ella era desposada, quiere decir que ella estaba comprometida a casarse con José. Legalmente, ellos todavía no estaban casados. Desposada, sin embargo, no es una mala traducción. Porque en aquel tiempo, para romperse con una persona comprometida, era necesario un papel de divorcio. Es como el tiempo entre el matrimonio civil y la ceremonia de la boda en una iglesia. Si alguien firme los documentos delante del juez el lunes y decide que no quiere ir adelante con la ceremonia de la boda en el sábado, pues tendría que pedir un divorcio. O como mínimo, una anulación del matrimonio. Igual para José y María. Él había pagado el dote a los padres de María para comprometerse con ella. Él empezó un proceso que en aquel tiempo generalmente tardó un año. Dar el dote y pedir permiso y luego esperar un año para celebrar la boda. Y en medio de este tiempo de espera, vino Gabriel a María con un anuncio divino. Un anuncio que atorbó el corazón de María. Versículos 28 y 29 dice, Zacarías se turbó de corazón por ver el ángel. Le sorprendió mucho y por eso él tenía temor. María, sin embargo, pues parece que él no se turbó por ver al ángel, sino se turbó por sus palabras. Se turbó porque el ángel, el emisario del Señor Dios, le había visitado y le proclamó que el Señor es contigo. Esta salutación de Gabriel es una que es interpretada diferente en maneras diferentes entre las iglesias protestantes y la iglesia católica romana. De hecho, esta salutación forma parte de la Ave María. Que los católicos oren a María como parte de hacer el rosario. En esta salutación hay varias partes. Y empezamos con la primera. Empezamos con el imperativo. Salve. ¿Qué quiere decir este verbo? De acuerdo con el diccionario de Real Academia Española, Salve significa primero una interjección poética usada para saludar a otro. Una interjección poética para saludar a otro. Esa es la primera definición de acuerdo con la Academia Real. Y segundo dice que es una oración con que se saluda y ruega a la Virgen María. Es curioso, sin embargo, cómo han llegado a la segunda definición cuando es tan claro que incluso la Real Academia Española y todos los documentos dicen que es una salutación. Que Salve era una salutación bastante común en el primer siglo. De hecho, Jesús saludó a unas mujeres con la misma salutación en Mateo capítulo 28. En Mateo 28, versículos 8 a 10, dice, Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Entonces, en el primer siglo, salve era como hola, hola, ¿qué tal? Que yo estoy aquí. Era una salutación. No había nada especial en esta salutación. Era una salutación común entre la gente. Y por eso no debemos leer más allá de lo que dice el texto. No debemos añadir más cosas a esta salutación, a esta palabra, a este verbo que vemos aquí. Y la segunda parte de la salutación son las palabras muy favorecidas. ¿Qué quieren decir esas palabras? En la traducción del Vugata, el latín dice Ave o Ave María, gratia plena. En la traducción de la iglesia católica aquí en España hoy en día, dice, Alégrate, curiosamente no dice salve, sino por ahí, alégrate. Alégrate, llena de gracia. La implicación aquí es que, de acuerdo con ellas, la implicación es que María está llena de gracia. Y si es llena de gracia o de su propia gracia, entonces ella puede dársela a las personas que la necesitan. Aquí es donde Roma construyó su doctrina de María como una mediadora. Uno que podría dar gracia a otras personas. Pero, ¿qué dice el texto? Pues primero, en el griego, la palabra es un participio perfecto y pasivo. Esto significa que ella no es la fuente, sino el receptor de esta palabra, de esta acción. Pasivamente, ella recibió gracia de Dios. María, entonces, es como Noé. En Génesis, capítulo 6, versículo 8, leemos. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dios le dio gracia y por eso Noé fue salvado y era un varón justo. Y vemos las mismas palabras describiendo a María. Dice el versículo 30. Entonces, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Igual como Noé. Y como un experto de griego ha dicho, muy favorecida, entonces, significa que ella era un receptor de la gracia de Dios. Y por eso nuestra traducción dice favorecida y no llena de gracia. Ella ha recibido favor, ha recibido gracia del Señor. María, entonces, no tiene su propia gracia. Y no tiene gracia que le sobraba para repartir a los demás. Ella era una pecadora que halló gracia ante los ojos del Señor. Juan Calvino, comentando sobre este versículo, dijo, No hay nada más absurdo que decirnos que debemos buscar de María la que ella recibió de Dios. Sobre todo, buscar de ella la que ella recibió de la misma manera que nosotros la recibimos. Es decir, dado que María recibió gracia de Dios, y nosotros también recibimos la misma gracia de Dios, entonces, es absurdo ir a ella por la que recibimos directamente de Dios. Y esto es muy importante. La gracia solo viene de Dios. Ni María, ni la iglesia, impartan ni dan gracia a otras personas. Los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, son medios de gracia, pero no dan gracia. No salven a nadie. No salven a nadie, sino son señales visibles de las promesas de Dios. Señales de su pacto. Por eso son medios de gracia, pero no dan gracia. Y la tercera parte de la saltoación dice, el Señor es contigo. Cuando los discípulos recibieron la gran comisión, justo antes, en Mateo capítulo 28, versículo 17, dice, cuando le vieran, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Y cómo respondió Jesús a sus dudas? Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Toda potestad. Y después de mandarles a ser discípulos de todas las naciones, Jesús les aseguró otra vez diciendo, La presencia del Señor quita nuestras dudas y temores. Su presencia es para asegurarnos que todas las cosas nos ayuden a bien, como dice Romanos 8. María, una joven muy humilde, de un pueblo muy humilde, está viendo y hablando con un ángel del Señor, un ángel que suele estar en la presencia del Señor. Entonces, ella pregunta, ¿por qué? ¿Qué quiere el Señor con ella? Pues con las palabras, la promesa de la presencia del Señor, la promesa de la presencia del Señor con ella, era para quitarle todos sus temores y dudas. Y seguramente ella iba a temer las siguientes palabras del ángel. Versículos 31 a 33 dice, Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Y aquí tenemos las promesas y las profecías sobre el Señor Jesucristo. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Él es el Mesías, el prometido Rey de Reyes, que sentará sobre el trono de David para siempre. Su reino no tendrá fin. El Señor prometió a David en 2 Samuel 7, versículo 16, 2 Samuel 7, versículo 16, Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Aunque no había un rey de Israel por casi 600 años, la promesa de Dios no cambia. Su tiempo no es nuestro tiempo. Y Dios siempre cumple su palabra. Y Jesús es el rey prometido. Y Dios usó a María para llevar a cabo la encarnación y el nacimiento de él. Y esto nos lleva al tercer punto esta tarde. Y es una pregunta humilde. Una pregunta humilde. Versículo 34 dice, Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Por tener su pregunta, esto significa que ella entendió claramente que iba a estar embarazada antes de la fecha de su boda con José. Y siendo una buena y humilde joven judía, ella no estaba viviendo con José antes del matrimonio. Ella no estaba durmiendo con él. Que por toda la historia del mundo, toda la historia del mundo, hasta el último cuarto del siglo XX, la gente no solía convivir juntos ni dormir juntos antes de casarse en una boda. Es algo muy nuevo en el mundo. Y ha llevado muchos problemas al mundo también. Porque es un pecado. No es como Dios ha puesto en su palabra. No es el orden correcto. El mundo hoy en día dice que todo es al revés del orden de la palabra de Dios. El mundo dice que es necesario vivir o convivir juntos y fingir estar casados por unos meses o unos años para ver si la pareja es compatible. O para ver, dice el mundo que si hay que vivir juntos para ver qué tal el sexo. Y si el sexo no está bien, pues entonces busca otra persona. Esa es la actitud del mundo. Pero es muy nuevo. Bíblicamente, todas las relaciones sexuales afuera del pacto del matrimonio son pecados. Son la fornicación o el adulterio. Son pecados. Y María no quiso pecar. María también sabía la biología. Sabía de dónde y cómo salen los bebés. También, dos veces, en el versículo 27, leemos que ella era una virgen. Como ella proclamó en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es una pregunta muy válida y muy humilde. Nota bien, ella no protestó. No dijo, pues yo soy demasiado joven. Yo estoy comprometida a José. No puedo hacer esto conmigo. No dijo nada de esto. sino solamente le preguntó, ¿cómo será? Y el ángel le respondió, versículo 35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Para los ateos del mundo, ellos evidentemente que este versículo es falso. Eso no puede ser. Biológicamente, las vérgenes no pueden concebir y estar embarazadas. Siempre requiere a un varón y una mujer para estar embarazada. Pero el mundo, el mundo ateo niega todo lo que es supernatural. Niega todos los milagros de la Biblia. No quieren creer en un Dios que es sobre todo. No quieren creer en un Dios todopoderoso, entonces niega que Dios existe y niega que Él es poderoso. Pero al mismo tiempo, muchos creyentes también expresan dudas o preguntan ¿cómo será? Y en sí mismo no es malo preguntar ¿cómo? Pero al mismo tiempo, tenemos que estar preparados a aceptar la respuesta de Dios. y el ángel dijo que ella estará embarazada por el poder del Altísimo que le cubrirá con su sombra que sería un acto del poder del Espíritu Santo parte de su obra. Pero es importante notar las diferencias aquí con los mitos griegos en los mitos griegos las fábulas los dioses griegos bajaron para dormir con las jóvenes. Esto no es lo que pasó con María. No había un acto físico. Solamente dice que el poder de Dios le cubrió a ella. Pero otra vez ¿cómo? Pues el Pastor Davis dijo algunos de los misterios de Dios son intencionalmente misterios. No es que Dios quiere que tú seas ignorante de las cosas sino que estés contento saber que Él es competente. Quizás Él no quiere que tú especules. sino que le adores. Y me encanta esta observación. Quizás Él no quiere que tú especules sino que le adores. Todo este pasaje no es para satisfacer nuestras curiosidades o explicarnos biológicamente cómo pasó estas cosas sino son para llevarnos a doblar la rodilla delante de Dios y adorarle por ser el Dios del imposible, por ser el Dios todopoderoso. Y nuestro Dios es el Dios del imposible. Las leyes de la naturaleza, las leyes que Él creó son leyes para para nosotros. Pero Él que las creó pues Él puede romperlas si sea necesario. Él es todopoderoso y parte de su poder es sobre las leyes de la naturaleza que Él creó. Y cuando vemos los grandes milagros de Dios debemos adorarle porque Él es nuestro Dios y Él está haciendo algo en contra las leyes del mundo. Haciendo algo imposible para nosotros. El Dios nuestro es el Dios del imposible. Y el Dios del imposible eligió a usar Elizabeth, la mujer vieja que fue llamada estéril para dar luz. a Juan el bautista. Nuestro Dios la eligió porque Él quiso darle a María una señal visible que Él es el Dios del imposible. Dice versículos 36 y 37 Y aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios. En Génesis capítulo 18 Dios dijo a Sara que ella iba a ser una madre que ella siendo estéril y vieja como Elizabeth iba a ser madre. Ella no creó las palabras del Señor y empezó a reírse pero el Señor le dijo versículo 14 Génesis capítulo 18 versículo 14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Jeremías proclamó en Jeremías capítulo 32 versículos 17 y 18 Oh Señor Dios he aquí que tú hiciste el cielo la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido ni hay nada no hay nada que sea difícil para ti que haces misericordia millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos Dios grande poderoso el Señor de los ejércitos es su nombre en Mateo capítulo 19 versículo 26 Jesús dijo lo mismo los discípulos le preguntaron quien pues podrá ser salvo Mateo 19 versículo 26 y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible nuestro Dios es el Dios del imposible nada es imposible para él el Dios que hizo que una vergen diese a luz puede salvarte de tus pecados y limpiarte de toda maldad nuestro Dios es el Dios del imposible nada es imposible para nuestro Dios y oyendo estas palabras de afirmación vemos la cuarta parte de esta tarde vemos una respuesta humilde versículo 20 38 dice entonces María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia cuando Jesús estaba en el huerto de Getzan Maní en el capítulo 22 él dijo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya hacer la voluntad de Dios debería ser el deseo de cada creyente lo malo es cuando intentamos de hacer nuestra voluntad o imponer nuestra voluntad sobre la voluntad del Señor o imponer y demandar nuestra voluntad en vez de buscar la voluntad del Señor y aún peor es cuando luchamos contra su voluntad o hacemos nuestra voluntad en rebelión contra Dios María no era así María acaba de oír una dura profecía y digo dura porque no era una profecía muy fácil para una humilde joven sobre todo una comprometida casarse en poco tiempo ser infiel mientras que uno estaba comprometida era considerada a ser adulterio ser el pecado del adulterio y aunque ya era poco aplicado en el primer siglo el castigo por el adulterio para los judíos era la muerte como podría ella explicar a José que ella no era infiel como podría ella convencerle que ella estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo bueno a un lado ella no tenía que convencerle ella tenía la promesa de la presencia de Dios ella estaba obedeciendo la voluntad de Dios y siendo la voluntad de Dios entonces ella confía que Dios iba a arreglar la situación y esto es exactamente lo que Dios hizo en Mateo capítulo 1 versículos 18 a 25 leemos Mateo capítulo 1 versículos 18 a 25 el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José antes que se juntasen sea yo que había concebido del Espíritu Santo José y su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente y pensando él en esto ella aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús José también aceptó la santa y perfecta voluntad de Dios él aceptó a María y luego se casó con ella y nombró su hijo Jesús y con estas palabras él reconoció o adoptó a Jesús como su hijo por darle el nombre Jesús entonces ambos María y José eran personas eran humildes siervos de Dios que recibieron la palabra de Dios la creyeron y se sometieron a la voluntad de Dios ambos son buenos ejemplos de siervos de creyentes que aceptaron la voluntad de Dios que se sometieron a sí mismos al Señor y su voluntad y a veces es temeroso someterte a la voluntad de Dios eso es verdad el pastor Davis dice que la bendición de Hebreos 13 siempre le da un poco de temor temor Hebreos capítulo 13 versículo 20 dice 20 y 21 Hebreos 13 20 y 21 una bendición famosa y muy conocida y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos Amén y lo que le da un poco de temor al pastor Davis es la parte que dice os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad lo que es agradable delante de Él pero solo Dios sabe lo que es agradable para sí solo Dios sabe exactamente lo que es su voluntad someternos a algo que no sabemos requiere mucha fe requiere la promesa de la presencia del Señor Jesucristo en la vida porque es posible que la voluntad de Dios es que nosotros sufrimos y morimos como martirios es posible que Dios quiere usar nuestra vida o nuestra muerte para alcanzar a otros con el evangelio esto podría ser su voluntad ¿estás tú preparado a aceptar su voluntad sea lo que sea? ¿estás tú preparado a decir a Dios las mismas palabras de María? ¡Hey aquí! el siervo del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra pues estas palabras salen fácilmente pero solo salen fácilmente cuando estás seguro de tu salvación salen fácilmente solo cuando tú tienes y sabes que tienes la promesa de Emmanuel cuando tienes la promesa de la presencia del Señor contigo cuando tienes su gracia contigo y esto es una de las razones por la que Jesús vino y tomó nuestra carne Él vino para estar con nosotros para siempre pero para que eso sea una realidad Jesús tuvo que cumplir toda la santa ley de Dios y morir en nuestro lugar Él tuvo que recibir nuestro castigo para para que nosotros podemos estar en su presencia en la presencia de un Dios santo y vivir pero para nacer sin pecado para ser el Cordero de Dios sin mancha ser el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo Jesús tuvo que nacer de una vergen María no tenía que nacer sin pecado para dar a luz a Jesús no pero ella sí tenía que ser humilde y una vergen el pecado original que recibimos de Adán que es repasado de los padres a sus hijos por la generación ordenaria pues es un pecado que todos nosotros tenemos pero como Jesús fue concebido por el Espíritu Santo nacido de la Virgen María entonces Él nació sin la mancha del pecado luego Él vivió y nunca pecó en su vida y sobre la cruz dice segundo de Corintios capítulo 5 versículo 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él para morir como tu sustituto Él tenía que ser perfecto y sin pecado y Él fue así esto es la esperanza que tenemos que por la fe en Jesús somos perdonados y justificados como hemos confesado esta tarde la justificación es un acto de la libre gracia de Dios mediante el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta justos ante sus ojos solamente a la causa de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por la fe la fe que es un don de Dios esa es la promesa que tenemos tenemos esta gran promesa y la promesa de la presencia de Dios con nosotros y lo sabemos porque tenemos toda la Biblia María y José sin embargo sólo tenían las profecías del Antiguo Testamento pero la palabra de Dios fue suficiente para ellos Señor haz conmigo conforme a tu palabra ¿estás tú preparado a decir esas palabras? Bueno para terminar es posible que hay personas ofendidas por oír mis palabras sobre María es posible que te he ofendido a ti esta tarde y si sea así quiero decirte tres cosas primero no es mi intención ofender a nadie sino es mi deseo de amarte y decirte la verdad amarte tanto para decirte toda la verdad porque segundo la Biblia la Biblia es la única autoridad para la fe y la vida entonces compara todo lo que he dicho con lo que dice la Biblia y luego compara lo que dice la iglesia católica sobre María con lo que vemos en la Biblia después de los primeros capítulos de hechos no aparece ninguna vez más en la Biblia era una sierva humilde un creyente salvada por la misma gracia que salva a ti y a mí yo solo he dicho lo que vemos en la Biblia y tercero si María estuviera aquí esta tarde o mejor dicho si María pudiera visitar Toledo como muchos dicen que ella había visitado varias veces durante los siglos si ella y ella no puede porque está en el cielo y por ejemplo del de lazaro sabemos que nadie puede bajar y regresar no pero si ella estuviera aquí esta tarde seguramente ella se sentaría muy avergonzada por todo lo que está pasando en su nombre ella es la humilde sierva de dios no es la reina de los cielos ni la reina de España ni de Talavera ni de Toledo ella recibió gracia de dios pasivamente ella halló gracia ante sus ojos ella la recibió y no es una fuente de ella y ella seguramente no no quería ser adorada sino quería decirte adorar a dios padre hijo espíritu santo porque eso es lo que los siervos de dios hacen dirigen a otras personas a adorar a dios entonces ella no ella recibió la gracia no es una fuente de ella y como dice Efesios 2 por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es don de dios pasivamente y no por nada de lo que hay dentro de nosotros recibimos gracia de dios si tú estás en Cristo Jesús esta tarde si tú eres una hija un hijo de dios es porque tú has hallado gracia ante los ojos de dios 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 te dio el don de la fe y si maría estuviera aquí seguramente ella nos dirigía dirigiría adorar a dios ella es tan humilde que ella nunca recibiría la adoración de la gente no no la recibiría porque ella entiende que el primero sería el último y el último el primero maría era una joven cuando nació una una joven y una virgen cuando nació Jesús ella era una gran y humilde sierva de dios y nosotros podemos y debemos aprender mucho de ella y mucho de su pregunta y sus respuestas humildes aprender mucho de su ejemplo humilde sobre todo si una joven mujer probablemente entre 15 y 18 años de un pueblo muy humilde si una joven así pudo someterse completamente a la voluntad de dios pues tú y yo podemos también que la actitud de maría sea nuestra entonces maría dijo he aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra señor hemos aquí tus siervos haz con nosotros conforme a tu palabra y a tu voluntad señor y padre damos muchas gracias por este pasaje y te pedimos señor que tú obras en nuestro corazón para aplicar la lectura y la pregación de tu palabra a cada uno de nosotros para abrir nuestros ojos a la verdad de tu palabra para separar la verdad de lo que dice el mundo para separar tu palabra y la verdad de las tradiciones hechas por los hombres y señor que seamos humildes como maría y como jose que seamos humildes y preparados para someternos a tu santa voluntad señor haz con nosotros conforme a tu palabra y tu voluntad hemos aquí tus siervos señor te pedimos todo eso por medio de tu hijo nuestro señor jesucristo nuestro señor y salvador amén